El pasado 16 de septiembre fue la última vez que los familiares de Catalina Cadavid Rojas la vieron. Según su relato, la mujer salió al centro a hacer diligencias, pero nunca llegó al trabajo y tampoco regresó a su casa. Me acostumbré todos los días, llegaba a mi trabajo y la encontré en mi casa. Ese día llegué y no la encontré. Entonces me pregunté, mira, y Catalina, entonces me dijeron que yo no había llegado a trabajar hoy. Sus familiares iniciaron la búsqueda de manera inmediata. Ahora viven momentos de angustia. Me voy a buscarla al centro, por todas partes del centro y sigo buscándola y nada que aparece. Hoy la familia de Catalina Cadavid Rojas le pide ayuda a la ciudadanía para colaborar con su búsqueda. Si la ven, que nos colabore. Que nos hace mucha falta y la extrañamos. La mujer desapareció en el barrio El Picacho y su último rastro fue en el barrio San Javier. Si usted la ve, puede comunicarse al número celular 318-532-1733. Se puede comunicarse con System Javier 5100-1733-1733-23-233-2333.